San Pablo a los cristianos de Éfeso San Pablo a los cristianos de Éfeso nos ayuda a entender que nosotros formamos una sola familia y es la gran fuerza de la comunidad la gran fuerza de la familia es decir del mal, del diablo, de todo aquello que es pecaminoso y entonces por eso Pablo nos vuelve a recordar ya no somos nosotros extranjeros todos vivimos como hermanos todos vivimos bajo un mismo techo ya no como extranjeros sino como familia tampoco dice no somos huéspedes sino que somos conciudadanos de los santos y miembros, miembros, miembros de la familia de Dios que es la familia de Dios que es la comunidad y por lo tanto dice nosotros debemos recordar que estamos edificados sobre los principios, los valores de los apóstoles es decir, de aquello que ellos escucharon que ellos vivieron acompañando a Jesús en su vida pública y que hoy son ellos los que nos transmiten como valores y principios para que hoy seamos nosotros y por eso Pablo insiste y subraya somos así entonces hoy nosotros cimientos somos nosotros también esa piedra angular sobre la que nosotros edificamos nuestra propia vida y nuestra propia comunidad cristiana que la bendición de Dios descienda sobre ustedes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén